En la telenovela Vivir de Amor en Avance tuvimos el final para los villanos, en que Misael se preparaba para ser desenterrado luego del plan, para salir de problemas supuestamente y en que el Brian iba muy lento con el proceso hasta que Misael no se aguantó y hubo un cruce de disparos y ambos salieron mal, y también con efectos mal para Rebeca que no pudo lograr salir y todo falló para ellos. Mientras que en el caso de Angelique y José Emilio pudieron continuar con el crecimiento de su hijo José Mí, y con eso por poco los villanos casi logran su cometido y pudieron tener un final si no fuera por la propia envidia entre ellos. Además que todo tuvo un gran final para Angelique y José Emilio cuando se casaron esta vez por la iglesia. ¿Y qué les pareció este gran final de la telenovela Vivir de Amor? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!